Hola a todos, aquí de nuevo M.D.O.N. 94. Bueno, hoy les traigo un vídeo en donde hablaré de dos juegasos clásicos de primera persona, ojalá que les guste, bueno, primero empecemos hablando del gran clásico Wolfenstein 3D, joder, ¿cómo olvidarnos de este juegaso? Bueno, metámosnos directamente en el juego, aquí somos un espía norteamericano que fue capturado por los nazis, entonces aparecemos en la guarida de los nazis. A lo largo del juego nos encontraremos con diferentes tesoros y joyas que esconden los nazis, alimentos, botiquines, etc. Y por supuesto, también nos encontraremos con muchos y diferentes enemigos, y claro, diferentes tipos de armas y municiones. Nuestro objetivo en el primer episodio es derrotar al superhombre nazi de Hitler, Hans Grosse, y luego escapar de la prisión de Wolfenstein. En el episodio 2, la misión es ir al subterráneo del castillo Hohenhammer, matar al Dr. Schatz, y robar los planos para la operación Ensign Faust, que planea hacer una armada de mutantes perfectos para el Führer. En el último episodio, la misión es ir al búnker de Hitler en el Reichstag, y destruir al Führer. Bueno, ahora hablemos un poco de los enemigos, hay soldados y perros, que son los enemigos más fáciles de vencer, también hay guardias SS que ya son más fuertes que los anteriores, mutantes, que aparecen a partir del nivel 2 y son muy peligrosos, y por último los oficiales, que son muy fuertes y solo aparecen en los últimos niveles del juego. Bueno, también están los jefes claro, primero Hans Grosse, un hombre gigante que lleva dos potentes ametralladoras. El segundo es el Dr. Schatz, un hombre con uniforme blanco, equipado con jeringas que te pueden bajar mucha energía. Y el último es Adolf Hitler, el líder de los nazis, primero lleva una gran armadura con cuatro ametralladoras, y cuando destruimos esta armadura, conserva solo dos ametralladoras. Bueno, ahora hablaré un poco de las armas, bueno a lo largo del juego se consiguen diferentes armas, aparte del cuchillo y la pistola que se cargan al inicio del juego, bueno más adelante se van consiguiendo diferentes armas, como fusiles, ametralladoras, etc. Bueno, con eso concluyo la descripción de Wolfenstein 3D, ahora es el momento de hablar de otro juegazo de los 90, llamado Strife, que es un juego similar a Ebetiki Aexen, este juego fue creado en 1996 por Velocity, y, bueno tiene una gran historia, gran acción y una buena jugabilidad, convirtiéndolo simplemente en un sensacional juego. Bien ahora hablemos un poco de la historia. En un futuro lejano una organización llamada The Order, o sea la orden en español, ha tomado un control total del mundo. Plagas, hambruna, guerras y otros desastres han seguido a esta organización y un grupo rebelde ha sido formado contra los opresivos gobernadores. Aquí es donde entramos nosotros. Eres un mercenario errante, que se dirigía al pequeño pueblo de Tanjil a causa de los rumores de un conflicto entre la organización The Order, una dictadura religiosa muy bien equipada, y la organización llamada The Front, o sea el frente en español, es el movimiento de resistencia. Mientras buscas a The Front, decides tomar un pequeño descanso en un lugar que creías que era seguro, pero los acólitos de The Order, han estado buscando a los personajes sospechosos que se encuentran en el área, y tú resultas ser uno de ellos. Aunque ellos no lo esperaban, es el cuchillo que mantienes oculto para situaciones como esta. Bueno, después de la historia ahora nos meteremos directo en el juego. Como en todos los juegos FPS, contamos con diferentes armas, una gran variedad de diferentes enemigos, y claro, ítems y poderes que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. Pero este juego posee algo diferente a los demás FPS, aquí podemos hablar con los NPC, estos te darán información, armamento, ítems, secretos, etc. Bueno, creo que esto fue todo amigos, ojalá que les haya gustado, hasta la próxima.